Bueno señores, están los sobres de 100.000, así que vamos a probar suerte Y bueno, si ya no nos sale aquí algo bueno, ya no sé dónde va a salir Así que bueno, vamos allá, vamos a ver si hay suerte Y venga, no olvidéis dejad vuestro like, no olvidéis suscribiros Y a ver si me dais suerte, venga, vamos allá Primer sobre Ojo, Ribery, no está mal, no está mal Pero... Pero, ojo, Di María, Di María, Ribery Y Terry, bueno, bien, 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 buen sobre Buen sobre, me ha gustado Vale, 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 Ribery Terry Tenemos por aquí a Di María, hostia, sobrazo en verdad, eh Si Di María vale ya lo que vale antes Tenemos Tots, tenemos Ribery también Que bueno, también vale lo suyo Bueno, buen sobre, ha salido rentable el sobre Vamos a por el segundo Bueno, señores, vamos a por el segundo sobre A ver si tenemos suerte, nos sale algo Tocho, tocho, tocho Vamos allá, vamos allá Llevamos un Tots, Ribery y Di María Que no está mal Pero no, tío Que mal lo veo Todavía falta, todavía faltan jugadores por ver Pero que mal lo veo por ahora Vamos a ver, Vela, no Uy, empezamos ya con los repetidos Mal, vamos Arbeloa, Sagna Vamos a ver el descarte 15.000 No, no ha salido nada Vaya mierda de sobre de Lewandowski, bueno Bueno, Lewandowski el único Pero teniendo en cuenta la percepción que tiene ahora Pues nada, mierda de sobre Bueno, segundo sobre Malo, malo Vamos, sobre de 100.000 Vamos, 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 vamos Otro, el tercero Vamos a liarla No me jodas, hombre ¡Eh! Venga, tío Tanto rato para esta mierda Ya ves, tío Tanto rato para esta mierda, Joder Vale, déjame abrirlo tranquilamente No me hagas esperar media hora No deserror ¡Vamos! Joder, tío Vaya sobres ¡Vamos, Volashie! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Venga, vamos a abrir el quinto sobre de 100.000 Vamos a ver si hay suerte No veo mucha suerte, ¿eh? Nos ha salido ya Volashie Nos ha salido Kane Pero no veo mucha suerte Juan Terry, perdón No veo mucha suerte Sánchez, Morales, Fabiano, Callejón Jefferson Acaso Ruitier Tichovia Madre de Dios Vaya sobre ¡Vaya sobre de 100.000! ¡Qué malo, tío! ¡Vamos con el sexto sobre de 100.000! ¡Vamos! ¡Joder, macho! Descarte de 15.000 ¡No, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Pues nada Vaya sobre de 100.000, chaval Los buenos solo quedáis vosotros Porque, macho Venga, vamos a abrir los sobres de 100.000 ¡Vamos allá! ¡Primer sobre! ¡Ture! 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 ¡Ojo a Ture! ¡Ojo a Ture! ¡Ojo a Ture! ¡Hazle! ¡Vamos! ¡Tenemos I! ¡Tenemos Ture! ¡Bueno! ¡No está mal! ¡No está mal! No está nada mal Tenemos a Ture ya Y a Adler ¡Bien, bien! ¡Vamos a abrir el segundo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hostia, qué malo! ¡Qué mal lo veo! ¿Descarte? ¡Mal! Muy mal No hay nada No hay nada Bueno Venga, nuevo sobre de 100.000 Vamos a ver ¡Ojo! ¡Descarte de 24.000! ¡Algo hay! ¡Algo hay! Ahora ponemos el que Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Wildcott! Bueno, nos salió Wildcott Venga, 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 a ver si en esta suerte ¡Vamos! ¡Venga, tío! No estoy teniendo nada de suerte con los sobre de 100.000 Descarte de 15.000 ¡Pues ya está bien! ¡Mierda, sobre! ¡Joder, macho! ¡Vaya suerte estoy teniendo! ¡Venga! ¡No, sobre de 100.000! A ver si en alguno tengo suerte Porque la verdad es que telita, ¿eh? Telita Bueno, empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal Descarte de 15.000 Así que nada ¡Joder! Primer sobre ¡Mierda! Venga, a ver si en ese punto tenemos más suerte Venga, 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 venga ¡Joder, chaval! ¡Pero cómo puede salir tanta mierda en estos sobres, tío! Bueno, señores Bueno, señores, pues dos más que vamos a abrir Vamos a ver Ya llevamos unos cuantos Y la verdad es que nos ha salido algún touch Y algún hit Pero cosas bastante malas A ver ¡Joder, 83 mirando a lo mejor, tío! ¿En serio? Venga, vamos a abrir el segundo No, no lo voy a ver este No lo voy a ver porque me decepciono Vamos a ver ¡Ojo Neymar! ¡Tenemos Neymar! No está mal Pero ya está ¡Joder! Vaya sobres, chaval Bueno, Neymar Por lo menos recuperamos el sobre ¡Ah, no! Que ya no vale eso ¡Ja, ja, ja! Y bueno, señores Los últimos dos sobres De 100.000 Me los voy a jugar en Xbox En mi cuenta La verdad que aquí duele Si no sale nada Pero bueno Me los voy a jugar Y a ver si hay suerte Vamos allá Últimos dos sobres, señores De 100.000 Vamos, vamos, vamos Primero ¡Joder, macho! Es que con esta suerte, tío ¡Madre de Dios, tío! Vaya sobre, vaya sobre Primero que no sale nada Y venga, vamos con el segundo A ver si hay algo de suerte ¡Va, va, 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 va! Que estamos en Xbox ¡Vamos, Wildcott! Bueno, algo es algo ¡Venga! Bueno, Wildcott Bueno, por lo menos vale 110.000 En Xbox Se vende Veo que lo han mojado por 72 Así que bueno Algo es algo Por lo menos nos vamos a crear algo Sí, señor Me lo guardo para el equipo Lo probaremos Bueno, señores Pues ya habéis visto He abierto una barbaridad De sobres de 100.000 Pero bueno Lo mejor Terry Ha salido también Volasie Bueno, dos o tres o cuatro Yves Pero bueno Neymar Ture Pero poca cosa La verdad es que poca cosa He tenido poca suerte Así que necesito que me pongáis En los comentarios Que os ha salido a vosotros A ver si por lo menos Habéis tenido Espero que hayáis tenido Más suerte que yo Porque la verdad es que me han salido Cosas Que esperaba más Esperaba más Sobres de 100.000 Le he abierto bastantes Y te esperas que te salga algo mejor Pero ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada Bueno, espero que se haya gustado Gracias a todos que dais like No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Y hasta en el próximo ¡Vean! Si recojo el mando No tengo rival Termino otro vídeo Y me pongo a editar Me querrán imitar Si me pongo a gritar Evitarlo Evitar con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con pollo Y su canal mafiel Su corral Abro un pack Y me sale un pelocho de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Yeah Una vez más El plaf con pollo Ah